Sencilla, discreta y franca Es Julieta, sensible, honesta y tímida Es Julieta, cuarenta años de soltera Defendiendo su honor Cuarenta años, es mucha espera Y ni siquiera ha visto el sol Nerviosa, coqueta Y candidata, es Julieta Oh sí, madura su pena Y alienta su ilusión Oh sí, madura su pena Al poco tiempo La tal Julieta Abrió los ojos Y exclamó Que torpecido Por tanto tiempo Pues este mundo Tiene amor Arriba Julieta Ve y busca La luz Oh sí, la vida Te espera No temas Al amor Julieta 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 Nació Gracias al amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!